...por hacer un Guadalupe ganador Con la influencia de nuestro presidente del partido nuestro amigo Pito Bonilla un luchador incansable por traer locos y progresos a Zacatecas como él lo dijo, fuimos compañeros del mejor equipo de trabajo que se ha tenido el equipo de trabajo de Miguel Alonso Reyes donde estuvimos gestionando recursos al igual que a Alejandro Quello para lograr la comercialización del tricol traer más generación de empleos con el gasoducto y nuevas industrias más tranquilidad de ingresar para las familias de todo el estado de Zacatecas y la parte más importante reconocer en Alejandro Quello que hoy haya tomado la alta decisión de iniciar su campaña aquí en Guadalupe no es un hecho menor demuestra el compromiso para con nosotros quienes hemos nacido en esta tierra para hoy hacer una campaña de altura propositiva y luego gobernar de la mano para crear más progreso y bienestar nuestro agradecimiento y reconocimiento a Alejandro Quello estamos contigo amigas 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 de la estructura de Guadalupe la más importante del Estado aunque Pito diga que Frenillo tiene más habitantes Guadalupe es más grande que aquí lo estamos contratando y seguiremos echados para adelante de igual manera agradecerle a un amigo a un hermano el primer periodista del municipio a mi amigo Roberto que con su ejemplo con su entusiasmo con las ganas de hacer un Guadalupe más prócero, me han motivado a mi y a muchos más para que estemos hoy aquí para ganar y ser contundentes en ello muchas gracias Roberto sin duda hoy todos los mexicanos particularmente los zacatecanos y guadalupanos tenemos una cita con la historia es la primera vez en la democracia de nuestro país el 50% de los ayuntamientos el 50% de los distritos serán representados por mujeres y el 20% por jóvenes